mis amigas mis amigos en top 6 te hemos mostrado vídeos de las cosas más caras y exclusivas del mundo pero qué te parece llevar todo ese lujo a las alturas sin duda en el mundo del glamour y la primera clase nada es poco los detalles se vuelven primordiales volviendo a la experiencia de viajar de un sitio a otro en algo único es así como top 6 te presenta lujo en el cielo las aerolíneas con primera clase más exclusivas 6 american airlines línea aérea de eeuu en esta aerolínea los detalles son lo principal diseñados para mejorar la experiencia del viaje realizándolo en un avión boeing 777 el cliente es primero ofreciendo los primeros asientos giratorios en su sección de primera clase lo que favorece la interacción entre sus pasajeros muchísimo más fácil además los asientos a bordo del american tienen brazos desplegables y se logran inclinar totalmente convirtiéndose en una cama plana de seis pies al anochecer te ofrecen un edredón premium y auriculares especiales para evitar las pláticas de los otros pasajeros también tienen toma corrientes reposa cabezas que se ajustan en seis posiciones y por si fuera poco pantuflas pijamas un estuche con productos personales máscara para dormir tapones para los oídos calcetines y más 5 singapur suites línea aérea de singapur esta exclusiva experiencia se puede disfrutar por sólo 3 mil 324 dólares y es que la aerolínea singapur airlines ofrece suites a bordo del a 380 el camarote cuenta con un cómodo sillón cosido a mano por artesanos italianos además cada compartimiento individual tiene puertas deslizables y persianas para mayor intimidad en donde se encuentra una cama no un asiento reclinable una cama con sábanas de seda y almohadas de plumas de ganso por último para cerrar la experiencia sus usuarios pueden saborear de un menú exclusivo y vinos de su cava especial como champán servido en fina cristalería 4 katai pacific first class suites línea aérea de hong kong china la premiada primera clase ofrece a los usuarios que viajan de hong kong a londres camas de 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho cojines de plumas de oca armario privado más amplio pantallas lcd táctiles de 43 centímetros ofreciendo una selección de más de 100 películas 500 programas de televisión y 22 canales de radio en 10 idiomas y una gastronomía digna de cualquier paladar exigente ya que se unieron al hotel mandarín oriental de modo que llevan un restaurante de 5 estrellas en el aire sirviéndose platillos como foie gras trufas pollo carne acompañada de cangrejo y caviar son tan exclusivos que solamente hay de 6 a 9 asientos de primera clase por avión 3 emirates airways línea aérea de dubai la aerolínea de dubai ha estado la vanguardia en los lujos durante el vuelo desde hace mucho tiempo sus viajes realizados en sus aviones airbus a 3 80 a 3 40 500 y en la mayoría de los aviones boeing 7 7 7 en su sección de primera clase cuentan con minibar personal iluminación ajustable tocador privado espejo y guardarropa además los pasajeros pueden aprovechar un tratamiento de 25 minutos en la ducha spa también hay servicio de cortesía donde la tripulación de cabina convierte el asiento en una cama con un colchón real y por supuesto cuentan con comida que ha sido galardonada enfocándose en los menús regionales como el caviar iraní o langosta salteada 2 cantas línea aérea australiana cantas ofrece los asientos completamente reclinables en todas partes así que cuando llega el momento de dormir la tripulación de cabina los arma como cama con un colchón de piel de oveja los asientos también cuentan con una serie de características de masaje las cápsulas de primera clase también son amplias y ocupan el espacio de casi cuatro asientos de la clase económica también hay pantallas de privacidad para darles a los pasajeros la sensación de aislamiento que tanto necesitan sin embargo el verdadero atractivo es la comida en un intento por convertirlo en un tipo restaurante durante el vuelo cantas se ha asociado con el chef australiano y personalidad de televisión neal perry para que diseñe el menú los comensales pueden ordenar a la carta o disfrutar de un menú degustación de ocho platillos el programa de vinos que ha sido galardonado ofrece una rotación de cosechas escogidas por el campeón mundial de sommeliers marcus del monego 1 etihad airways línea aérea de emiratos árabes un boleto de primera clase de ida y vuelta de nueva york a abu dhabi cuesta alrededor de 16 mil dólares y por este precio podremos obtener una suite de tres habitaciones con todo el personal un empleado para un check-in privado un mayordomo a bordo un sofá de cuero italiano dos mesas de comedor y un chef personal para que el viajero pida lo que desea los chefs son reclutados de los mejores restaurantes del mundo para preparar la comida de la mejor calidad con los productos más exclusivos y ahora que ya conoces todo este lujo y confort que te pareció a mí el solo hecho de viajar para conocer otra parte del mundo se me hace suficiente para ser feliz pero bueno en ocasiones mucho no es suficiente como siempre te agradecemos que hayas suscrito a nuestro canal y nos compartas en las distintas redes sociales y como ya se hizo tradición mandamos saludos a nuestras amigas y amigos que vídeo a vídeo nos siguen ellos son the master of youtube leonardo alape rivera cristian palomo jalomo jesús cortés daniel cortés edson portillo sarmiento rocío segovia leal mauricio abarca jorge araujo dara martínez randy tk 260 michelin vázquez marco vega malú ordoñez de veracruz y muy especialmente a nuestro amigo leonardo alape rivera quien fue el primero en comentar el vídeo llamado increíble hongos los más extraños y raros del mundo y recuerda yo soy marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más vídeos así suscríbete a cosmópolis suscríbete 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 ya tenemos fanpage búscanos en facebook como tu cosmópolis antes de irnos te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de youtube que son top 6 los mejores vídeos para gente inteligente archivos miedo donde te contaremos historias de terror y lo más aterrador es que la mayoría son reales world comics todo sobre el mundo del cómics cosmópolis cine lo mejor del cine anime maníacos todo sobre el mundo del anime y marcó antonio cortez blogs donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de cosmópolis pero tranquilos cosmópolis continúa chau